En el departamento de General San Martín se inauguró Pinar Plaza, es un hotel geriátrico y spa único con estas características en el país con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores ofreciendo un servicio de primer nivel. El espacio está comprendido por un hotel con amplias habitaciones totalmente adecuada para personas adultas un cineteatro, una pileta de rehabilitación, una clínica con más de 10 especialidades. La idea es fusionar la medicina, la salud con la excelencia y sobre todas las cosas la contención a las personas adultas. Es la inauguración del primer hotel spa geriátrico del país, Pinar Plaza. Estamos muy contentos realmente porque se logró lo que nosotros queríamos. El lugar como para contarles, el lugar cuenta con habitaciones totalmente equipadas. La idea que se plasmó en el lugar es que el abuelo no sea un paciente, sino que también sea un huésped. En Argentina es sinónimo de que ya no sirve para mucho, de que sea inútil, de que ya el paciente pasa a ser, o el familiar pasa a ser un estorbo o lo llevan a un geriátrico cuando ya la familia no se puede hacer cargo. Es una realidad también eso en Argentina. Lo que apunta a Pinar Plaza es justamente todo lo contrario. Estamos totalmente seguros de que el adulto mayor, de que el anciano, tiene muchísimas capacidades que pueden ser explotadas y que pueden ser llevadas a la cúspide. En el lugar tenemos habitaciones divididas en sector masculino y sector femenino, restaurante. La idea es que el abuelo, dentro de su patología, pueda elegir. Es muy importante que el abuelo todavía pueda elegir. Yo creo que realmente viene a responder una necesidad que hasta el momento no estaba siendo satisfecha. Así que realmente muchas bendiciones para este emprendimiento. Bellísimo, sumamente moderno. Además, las obras de pintura de Celeste Gil, que es maravillosa.